Socias y usuarias del Centro de Participación Activa de Nerva participan en el taller de ganchillo y patchwork para confeccionar todos multicolor con motivo del 8M, Día de la Mujer. Se trata de llenar de color e ilusión espacios que van destinados a ofrecer al colectivo servicios e instalaciones para la promoción de su bienestar social, así como fomentar su convivencia, integración, participación, solidaridad y relación con el medio social. La actividad subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y respaldada por el Ayuntamiento de Nerva tiene un doble objetivo común, dar color a Nerva y a sus vidas. El proyecto se denomina Dando Vida a mi Pueblo y pretende mostrar la importancia de las mujeres en desarrollo social, así como visibilizar las labores tan a menudo despreciadas o invisibilizadas, a través de sus manos, de sus ilusiones y de sus esfuerzos, van a lograr un gran reto en poco tiempo, embellecer a Nerva y fomentar el turismo rural. Bueno, pues la iniciativa surge porque se trata de visibilizar la labor, una labor que normalmente está, digamos, despreciada, no ninguneada, sino que se entraba dentro del carácter familiar y no salía de ese ámbito. Entonces esto es una manera de visibilizar estas labores que son milenarias, que vienen de generación en generación y se van transmitiendo. Y bueno, esto ha sido una forma de darle su lugar en la sociedad y a la vez que las mujeres también tienen esas puertas y ese coraje y esas ganas y esas ilusiones por hacer cosas, por la sociedad, por reivindicar su labor social. Pues consiste en unos aros de aluminio y entonces ellas hacen su labor, las hacen caladas y de muchos colores y las van estirando y las van poniendo sobre la labor. Cada aro a su vez va insertado en otros y luego se va a hacer como, digamos, en un cuadrado de dos metros y se va insertando en el entramado de acero inoxidable. Que bueno, que el material está subvencionado por la Junta de Andalucía, por la Delegación de Inclusión Social y tenemos el respaldo, contamos con el respaldo del ayuntamiento, que ellos son los que nos van a colocar el alambre, digamos la estructura de alambre donde van colgadas los aros. Que mejor día que embellecer a Nerva, que da el de color, que eso puede embellecerlo ellas, las mujeres, en su día. Esto es apasionante, desde que les propuse el proyecto no paran de hacer, de tener ideas, incluso se llevan deberes, ellas me dicen, nos llevamos los deberes y es que se los llevan ellas queriendo. Se llevan los fines de semana haciendo, compartiendo por el grupo de Guasa y hay una hermandad y hay una fuerza y mucho entusiasmo. La verdad que es precioso, es un proyecto precioso. Bueno, pues ahora mismo estamos haciendo un proyecto que nos dijo Carmen y estuvimos de acuerdo, pero como nos ha dado tan poco tiempo, pues la verdad estamos trabajando hasta en casa, porque si no, no nos da tiempo, para el día 8, que ya está aquí. Y hoy pues estamos ya, como tenemos tantas muestras, pues hoy estamos ya poniéndolos los aros, vamos. Pues el taller consiste en que yo les estoy enseñando a hacer ganchillos, a hacer puntos, las que saben ya hace puntos, pues entonces hacen sus jerseys y ropitas de bebé o más grandes o más chicos y yo les voy dirigiendo porque a lo mejor no saben cómo va la sisa, el escote, entonces más bien, la mayoría saben hace puntos. Entonces yo lo que les voy dirigiendo, porque yo llevo mucho sangre haciendo puntos, ¿sabes? Y de crochet, entonces por dirigirle más bien. Y las que no saben han aprendido muy bien, son muy listas y ya está. Bueno, si te gusta no es difícil. Cuando tú tienes interior una cosa y si te gusta no es difícil, porque yo, será que esto es mi pasión de toda la vida, yo tendría siete, ocho años cuando mi madre me enseñó y yo iba jugando con mis amigas y iba haciendo puntos por la calle. Y yo tendría doce o trece años cuando me hice mi jersey y desde entonces no he parado. Que empezamos muy tranquilas, pero ya no hemos llevado a casa, como es dos días a la semana, lo que estamos aquí, el jueves hasta el martes que venimos, pues mira, hoy han llegado la avalancha de lo que han hecho, y yo digo, oiga, pues venga, a forrar hoy y todo. Y yo creo que llegaremos el día y estará terminado, vamos. Luego la de Pauvo estamos, porque yo estoy de alumna en el Pauvo, que hoy no han podido venir, y estamos haciendo también un mural con la cara de una persona de color, otra china, una gitana, de toda la raza de... Venga, en la mesa de trabajo ahora mismo estamos emparmando las mandalas, que han hecho... Estas, por ejemplo, las ha hecho una vecina mía que se llama Azucena, y son preciosas. Y yo ahora las estoy pegando, me está explicando mi compañera Aurori, y ella que es como otra maestra más, las dos son maestras, la Aurori y la Encarnia. Y la Lupe, son... Ya no te asunto. Mira, vea que nos tenemos que mentar todas porque... Esto lo estáis haciendo de manera individual para después unirlos. Exactamente. Claro, en algunos. Exactamente. En algunos. Algunos son individuos para unirlos, y otros son completos, son grandes, como ya has visto. Entonces, la que sepa hacer estas cosas sabe que esto es un trabajazo enorme, lo que estamos haciendo. Y luego ahora, la Encarnia nos está ayudando a meter las mandalas por el alambre, y luego voy yo con la Encarnia, y la emparmamos con la cinta aislante, que vaya como tenemos los dedos hoy. Mira, no. La Lupe es la que ha empezado a enseñarme, y es la primera que se ha ofrecido. Ella es la primera que se ha ofrecido. La idea del alambre ha sido mía. De la Encarnia. La idea del alambre ha sido de la Encarnia. Bueno, para ir en tiempo, para el 8 de marzo. Sí. Vamos. Tenemos que andar un poquito ligera, porque aquí Carmen, la directora, nos ha estresado un poquito. Un poquito ligera. Desde luego nos está... Pero al día 8, sí. Al día 8, sí lo tenemos. Bueno, ¿qué os parece el proyecto? Yo os veo muy ilusionados. Y el trabajazo también. Ahí está, ahí está. Carmen nos está. Que nos está... ¿Cómo se dice? Motivando. Ahí está. Nos está motivando mucho Carmen. Venimos con la minería. Eso sí es verdad. Ahí está. Nosotros lo que queremos no es del opuesto. Eso es. Vamos, yo digo que el día que esto se ponga ahí arriba en el techo, además me parece que somos... que somos el primer hogar de la cuenca minera, ¿eh? Somos el primer hogar de la cuenca minera que lo estamos haciendo. Así que animarse, animarse compañeros, animarse compañeras. Bueno, pues nos encontramos ahí aquí en las puertas del CPA. Nos ha recibido la directora Carmen. Hemos recibido una llamada suya porque tiene una iniciativa de poner una especie de sombra con trabajos artesanales que se están haciendo en uno de los talleres que está desarrollando desde que ya llegó. Y bueno, vienen ahora mismo a los técnicos del ayuntamiento a ver de la manera que el ayuntamiento puede colaborar y facilitarle la colocación de los mismos. Para el ayuntamiento, igual que ocurre con el resto de asociaciones, todas las ideas son bienvenidas y en lo que podamos colaborar está claro que pueden contar con nosotros. El acto será el 8 de marzo, Día de la Mujer, y aparte de los actos que tengan el resto de asociaciones y el ayuntamiento programada, pues bueno, uno de ellos va a ser la colocación de la inauguración de este trabajo que están realizando aquí en el CPA. El resultado final del gran trabajo que estas mujeres se encuentran realizando desde hace días en el CPA de Nerva se verá el próximo 8 de marzo con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, con la inauguración a las 12 del mediodía de los tordos de 8x8 metros realizados con arcos de ganchillos en la estructura de hierro ubicada en la terraza exterior del centro, entrada a la cafetería, que se embellecerá con telas mezcladas en la modalidad de Pascuark.